El amor Es una gota de agua en el cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en el reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel El amor es una lluvia en el atardecer Es un paraguas para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea más Para otra cosa que no sea más El amor es una lluvia en el atardecer El amor es una lluvia en el atardecer El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es una lluvia en el atardecer El amor es una lluvia en el atardecer